El periodista Edgar Muñoz presentó la tarde de este viernes su libro Los Nadien, en donde siete historias convergen para dar voz a un problema común entre los migrantes en Estados Unidos y la falta de identidad. Los Nadien son niños que se fueron de México muy chiquitos en los brazos de sus papás y ellos no lo registraron, a veces por ignorancia, por falta de infraestructura en comunidades apartadas de México y llegaron a Estados Unidos. Son gente doblemente invisible que se les ha venido su vida encima porque no tienen el derecho de existir. ¿Y qué significa no existir? Pues muy fácil, es una situación realmente terrible porque no se pueden casar, no pueden tener hijos, no pueden morir, no pueden entrar a una escuela y su vida se viene abajo, o sea, es un problema real. Son siete historias de inmigrantes contadas como una novela, pero lo que menos tienen son un cuento de ficción. Durante la presentación, el periodista hizo un llamado a la sociedad civil a leer su libro para conocer más sobre este tema que aqueja a las personas indocumentadas. De igual manera, la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, declaró que dicha instancia trabaja arduamente para apoyar a las personas que viven sin acta de nacimiento en el extranjero. Con información de Marta Cruz e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.